¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Suterino Primero de todos pediros perdón porque llevo bastante tiempo ausente Llevo unos 10-15 días sin subir vídeo aquí al canal Es bastante inusual pero ya estamos por aquí de vuelta Vamos a volver a ver proyectos de un nivel muy top Pero bueno ya sabéis que actualmente no nos encontramos en el mejor momento de mercado Vemos Bitcoin en unos 18-19 mil dólares Ethereum sobre los 1200-1300 dólares Por lo cual pues es un momento de bastante miedo Es un momento en el que no sabemos muy bien en qué invertir, en qué no, qué comprar, qué no Y por ello me gustaría traeros proyectos que de verdad pues tengan una utilidad detrás Proyectos que de verdad tengan un buen equipo Y proyectos que de verdad puedan aportar algo o cambiar algo dentro de la comunidad cripto Por ello hoy os quiero hablar sobre Team DeFi Ya lo estáis viendo en pantalla La primera red social descentralizada, ¿vale? Es básicamente para que nos entendamos y hablando de malas maneras Es como un TikTok, ¿vale? Dedicado al 100% a la comunidad cripto, al mundo cripto, a la blockchain, a los NFTs Y a todo lo que conlleva ese mundo cripto, ¿vale? Y para celebrar este vídeo en colaboración con Team DeFi Fijaros el pedazo de sorteo que han lanzado, ¿vale? Están lanzando 500 dólares en Team con un total de 4 ganadores El primero se llevará 250, el segundo 150, el tercero 75 y el cuarto 25, ¿vale? Está muy pero que muy bien este sorteo Y además os recomiendo que participéis porque al final Team DeFi todavía está creando su comunidad Es una comunidad pequeñita y yo creo que ahora es el mejor momento para entrar a apoyar este proyecto Y para entrar a participar en este sorteo Para participar es súper sencillo, ya lo sabéis, tendréis el enlace en la descripción Simplemente pues tenéis diferentes requisitos, ¿vale? Los cuales pues contra más requisitos rellenéis, más puntitos os van a ir dando Como veis aquí, un puntito, 5 puntos, 5 puntos, 20 puntos Contra más puntitos tengáis, pues más probabilidades tendréis de ganar, ¿vale? Y pues al final los requisitos son cosas como añadir tu dirección de la BSC Pues unirse a su canal de Telegram, Instagram, Twitter Luego por aquí también dicen que si creas un Slup en su web Y lo compartes con el hashtag TeamDeFi en Telegram Pues ganarás también 20 puntos Bueno, está muy bien, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un ojo y que participéis Porque al final la probabilidad de ganar es bastante alta Como veis aquí, estáis viendo la web Aquí vamos a ver este pequeño vídeo que tienen de entrada Como veis aquí, la primera red social en unificar el mundo cripto Ahora vais a ver vídeos, fotos de cómo se ve la red social Que realmente es muy top Aquí podéis verlo, ¿vale? Teams, descubre proyectos en segundos seleccionados especialmente para ti Aquí podéis ver un poco el rollo de la aplicación Cómo va a ser la interfaz y demás La verdad que lo veo una interfaz muy chula Me recuerda un poquito al rollito TikTok Al rollito Reels, YouTube Short Que es algo que se está llevando muchísimo ahora Y al final implementar algo similar Pero dedicado al 100% a la comunidad cripto Pues es una muy buena idea Aquí podéis ver, descubre proyectos seleccionados para ti Criptomonedas, token, NFTs Y todo pues lo que esté por venir Información que necesites y necesitas Datos relevantes sobre NFT, sobre token Como estáis viendo por aquí, mantente informado de todas las novedades Es literalmente una plataforma hecha especialmente Para gente que le gustan las criptos Luego aparte tendremos lives, tendremos eventos, tendremos personajes públicos Dentro de esta plataforma Y luego aparte pues tendremos también chats Donde podremos conectar directamente con otros inversores Interactuar con la comunidad Y bueno, aquí lo podemos ver un poco Cómo es el rollo que se lleva Cómo se pueden incluso llegar a hacer transacciones Dentro de la aplicación Dentro de su propio token Que es el token Tink Podéis echaros vuestro propio perfil Aquí podéis ver el rollo que se ve Y la verdad que me parece muy pero que muy guay Porque al final pues actualmente Pues los creadores de contenido de criptos Están principalmente en YouTube En redes sociales como TikTok, como Instagram Pues apenas se ve contenido sobre criptomonedas y demás Se ve bastante menos contenido Y ahí yo creo que de esta manera pues podemos unificar todo Y la verdad que está bastante pero que bastante bien Como veis aquí podemos ver más o menos el rolito que va a llevar la interfaz Y la misión vital de Team DeFi Que es informar y conectar a todas las personas de cripto ¿Vale? Del mundo cripto Sobre la abundancia del sector a través de una plataforma Para optimizar tiempos y mejorar los resultados cada día ¿Vale? Está muy muy bien Como veis por aquí podéis lograr la inmediatez del contenido en todo momento Ya que veremos contenido pues creado al mismo momento Podremos comprar, analizar e investigar Diferentes proyectos NFT, proyectos criptos Sin necesidad de salirte de la app ¿Vale? Que eso también es bastante interesante Ya que al final es una app que va a estar diseñada con blockchain Y que vamos a poder hacer cosas directamente desde esta aplicación Como bien dice aquí sin tener que salirnos Como por ejemplo comprar tokens, comprar NFTs De forma rápida y segura Además otra cosa también que me parece muy interesante Es el tema de los Venture Capital Ya que vamos a poder participar en preventas únicas Entonces bueno ya habéis visto un poco el rollo que es TeamDeFi El rollo que le quieren dar Una aplicación 100% específica para gente cripto Como una especie de red social donde vamos a poder consumir contenido Que a la vez vamos a poder utilizar a modo de enviar dinero A modo de comprar criptos, a modo de comprar NFTs O sea lo vamos a tener todo centralizado Todo unificado dentro de la aplicación TeamDeFi ¿Vale? Está muy muy bien Aquí podéis ver un poco como va a ir el rollo Evita que te estafen Podrás acceder a grupos oficiales de las comunidades Gracias a su verificación Podrás comercializar tokens sin necesidad de salir del chat ¿Vale? Directamente desde el propio chat Podemos comercializar con tokens Aquí lo estáis viendo como se va a ver Podremos enviar dinero entre nuestros contactos Sin necesidad de pedir billetera Sin pedir redes Sin tener que esperar No, a través de la propia aplicación Podemos directamente enviar dinero y listo ¿Vale? Luego aparte también tenemos la parte de los beneficios ¿Vale? Ya que pues bueno Si eres inversor, eres influencer, eres un proyecto o eres un Venture Capital Pues de todas las maneras vas a tener beneficios Los inversores que van a ser yo creo que la mayoría de la comunidad La gente que pues está interesada en el mercado cripto, en los NFTs y demás Pues van a poder descubrir proyectos, chatear mediante su chat Reservar eventos de los proyectos Aprovechar muy buenas oportunidades Crear comunidad y contactos de inversores Estadísticas, noticias, anonimato Todo, ¿vale? Todo lo que busca un inversor Luego un influencer por ejemplo Pues va a poder crear contenido Ampliar fronteras Conseguir nuevos colaboradores y partners Recibir mayor exposición Y olvidarnos de proyectos estafadores ¿Vale? Luego si eres un proyecto Pues vas a poder ganar exposición Vas a poder gestionar información en los grupos Diferenciarte recto de proyectos Seguridad a tus inversores Encuentrar a tus influencers a tu gusto Y en base a tu presupuesto Bueno, básicamente Tenemos infinidad de beneficios Para los Venture Capital también Porque al final pues van a recibir oportunidades de proyectos Van a ampliar su red de inversores Van a compartir valor en sus grupos Al final esto lo que consigue es que todo el mundo gane Si eres un inversor Si eres un influencer Si tienes un proyecto O si tienes un Venture Capital Pues de todas las maneras Al final lo vamos a encontrar dentro de esta aplicación Otra cosa importante también Es que ya vais a poder crear vuestro perfil Dentro de TeamDeFi Ya vais a poder tener pues vuestra cuenta creada Vendremos aquí Le daremos a crear tu perfil Comenzar Nos pondremos el nombre Que yo en mi caso me voy a llamar Shooterino Le daremos a continuar Pondremos el nombre de usuario Que en mi caso también va a ser Shooterino Aquí pondremos un avatar El que queramos Vale Yo en este caso vale Me voy a poner este loguito que tenemos por aquí Pero podéis elegir aquí Dándole a añadir tu foto de perfil Vuestro propio logo Vuestro logo personal O lo que queráis Le daremos a ok También podéis poneros un encabezado personalizado Podréis poneros una pequeña descripción Como por ejemplo yo en mi caso Que me voy a poner hold Le damos a continuar Aquí podremos elegir Que cosas nos interesan más Que contenidos nos molan Yo por ejemplo en mi caso pues Metaverso Gaming También un poco de e-commerce Podemos poner por aquí Si te mola el Jail Farming Si te mola el Real Estate Vale Yo por ejemplo voy a quitar Metal Show Y poner Real Estate Que también me mola Vamos a quitar e-commerce Y por ejemplo podemos poner Jail Farming Bueno tenemos un montón de cosas Que podéis elegir Vale Entonces una vez hecho esto Ya tenemos nuestro perfil creado Como veis aquí Aquí tenemos mi perfil Mi nombre de usuario Mi foto Mi frase Vale Y pues lo único que pues no está real Es el tema de los seguidores Y demás Porque eso ya llegará Cuando llegue la aplicación Que lo más probable Es que esté sobre finales de este año Vamos a hablar también Una cosa bastante importante Que es sobre el tema de la ICO Vale Actualmente tienen una ICO en activo Que también cabe recalcar Sobre la ICO Que esta ICO no es necesaria Por así decirlo Para seguir el proyecto adelante No es algo que tenga que completarse Para que el proyecto salga Sino que se ha creado esta ICO Con el objetivo De acelerar el proyecto Y que las cosas Que a lo mejor pues tenían Un tiempo de 6 meses O un año Pues que lleguen antes Y que se pueda dar todo mucho antes Y que así la gente No tenga que esperar Así que bueno Básicamente la ICO Vale Tendremos 3 rondas En la cual pues podremos comprar Un TIN a 7 dólares Un TIN a 9 dólares Y un TIN a 11 dólares Mediante que en la venta pública Saldrán a 50 dólares cada TIN Vale Entonces ya estamos viendo Que realmente el beneficio Que vamos a tener Desde el momento 1 Va a ser bastante grande Ellos estiman un ROID De más 700% Y para invertir en esta preventa Pues es tan sencillo Como introducir este código Vale Que os lo voy a dejar ahí en pantalla Lo podéis utilizar también vosotros Estos códigos para pues Entrar en la preventa Se consiguen a través de un formulario Pero en mi caso Como estoy colaborando Con TIN DeFi Pues para toda mi comunidad Os voy a regalar este código Para que podáis invertir en la ICO Ya que lo veo Una oportunidad muy buena Y ahora veremos Pues los diferentes beneficios Que tendremos por invertir En esta ICO Entonces bueno Introducimos el código Le damos a confirmar Y aquí lo estáis viendo ¿Vale? Aquí podéis invertir La cantidad que vosotros queráis Por ejemplo Si pondiésemos 100 BUS El ROID esperado El precio del listado Será unos 714 dólares ¿Vale? Porque compraríamos unos 14 TIN Que teniendo en cuenta Que nosotros vamos a comprar Los TIN en 7 dólares Y los TIN saldan A 50 dólares de salida Pues tener en cuenta Que si compramos 14,29 TIN Por 50 Que va a ser el precio Pues nos dan Esos 714 que tenemos aquí ¿Vale? Al precio de salida Lógicamente no sabremos Que pasará Si subirá Si bajará Si irá para arriba Si irá para abajo Lo que sí sabemos Es que tú estás comprando A 7 dólares Y el token va a salir En 50 ¿Vale? Es una diferencia Bastante grande Y ya nos llevaríamos Pues de 100 dólares Prácticamente ya estaríamos Haciendo un por 7 Aquí podemos ver un poco La expansión de TIN DeFi Y cuál es la idea Que tienen Porque bueno Actualmente Por así decirlo Nos encontramos en 2022 Q3 En el cual pues TIN DeFi Se encuentra presente En España TIN DeFi Se encuentra presente En Tainunido TIN DeFi Se encuentra presente En Holanda En Turquía Bueno podemos ver diferentes países Y su idea es Por cada Q que pase Por cada Q1 Q2 Q3 Y Q4 Por cada temporada del año Lo que quieren es seguir expandiéndose ¿Vale? Para el Q4 por ejemplo Estaría prevista esta expansión Y si nos vamos a 2023 Pues vamos viendo Que Q1 Q2 Q3 Q4 Al final Al final también la idea Es conforme vaya avanzando El tiempo Ir expandiendo la comunidad Cada vez más Ir convirtiendo la aplicación En algo internacional Que pueda utilizar gente De todo el mundo Aquí vemos un poco También viendo la etapa De crecimiento De TIN DeFi Pues las descargas Que pretenden conseguir Por cada temporada Empezar por 10K 20.000 50.000 100.000 250.000 Medio millón Y finalmente Un millón de descargas Aquí podemos ver un poco Cuál sería La distribución De la financiación Aquí estamos viendo Que han destinado Un 33% Para marketing Algo lógicamente Muy muy importante Más teniendo en cuenta Que es una aplicación móvil Mediante la cual Pues necesitaremos Que gente se une a esta aplicación Que diferentes personas Que tengan influencias Se creen su perfil También y se unan a esta aplicación Entonces yo creo que el marketing En este tipo de proyectos Es algo muy importante Luego todo el tema De investigación y desarrollo También el otro 33% Luego un 15% De Market Maker Que esto es básicamente Para asegurar El mercado de TIN DeFi Sea fuerte Además irá aumentando La liquidez Periódicamente Con los beneficios De la compañía ¿Vale? Un 4% para liquidez Un 1% para el equipo Un 4% para gastos Y un 10% Para inversión En herramientas financieras ¿Vale? Y luego aquí tenemos Los tokenomics Del token Los cuales pues tendrán Un 50% Que se irán quemando ¿Vale? Un 24% Para la ICO Un 9% Para listados Finanzas Marketing Venta privada Operaciones Imas D Recompensas Bueno Esto es básicamente Cómo se van a repartir Los tokens Y demás Y cuál va a ser El tokenomics Del token TEAM ¿Vale? Aquí vemos también Metas para 2022 ¿Vale? Diferentes metas Que quieren conseguir Como por ejemplo Financiación Donaciones Descargas Equipo Exchange Países Influencer Venture Capital Bueno Todo lo que necesitan Básicamente pues Para ir avanzando Con el proyecto Y que las cosas Sigan saliendo bien Aquí podemos ver Las utilidades Del token TEAM ¿Vale? Que también es importante Porque si alguno Quiere entrar en la preventa O le interesa estar Dentro de esta preventa Pues que pueda ver Las utilidades Otra de las cosas Importantes Es que TEAM Es un token deflacionario Y se encuentra sometido A un 50% De reducción De su oferta Ofreciendo el máximo Apoyo posible A los inversores Y dicen también Que no siendo suficiente Destinar el 50% Del supply Para quemas La compañía Realizará compras Periódicas de TEAM Destinados de nuevo A su quema Y además Muchas de su fuente De ingresos Serán contabilizadas Como quema Y no ingresos De la compañía Así que bueno Pinta bastante bien Le quieren dar Mucho cariño Al token Quieren que los holders Pues se vean recompensados Por haber confiado En el proyecto Y además Tener en cuenta Que el token TEAM Al final va a ser El token principal De este ecosistema El token principal De la aplicación De TEAM DeFi Y seguramente Todo lo que se haga Dentro de esta aplicación Los envíos de dinero Y todo el tema Se haga dentro De este token TEAM Además Como dicen aquí Pues increíble Vale Le da opciones Que van a ir añadiendo También a largo plazo Y luego antes de terminar Una vez ya hemos hablado De lo que es el proyecto Ya hemos hablado Del sorteo de 500 dólares Que tienen activo Hemos hablado de la ICO Hemos hablado de su token Ya habéis entendido A la perfección Lo que es TEAM DeFi Quiero enseñaros Antes de terminar El equipo Ya que tienen un equipo Pues lógicamente Totalmente público Totalmente doxeado Un equipo que de hecho Pues forma parte Gente de aquí de España También y demás Como su CEO Y fundador Alex Miralles Que por cierto Si alguno de vosotros Estáis interesados En invertir A nivel pues ya Más profesional Más grande Os interesaría ser Inversores, socios De este proyecto Decir que el equipo De TEAM DeFi Está totalmente abierto A este tipo de cosas Y que podéis hablar Directamente con su CEO ¿Vale? Aquí veis el diferente Equipo que tienen Es un equipo bastante grande Tienen a mucha gente trabajando Aquí podéis ver Es bastante grande Su parte de equipo Su parte de dirección Que está la gente Por así decirlo Que lleva el proyecto La gente que está trabajando En el proyecto Y sus asesores directos Y luego aparte Pues también tenemos Estos colaboradores Que están también Apoyando este proyecto Así que nada familia Yo creo que hemos hablado De absolutamente todo Os dejaré en la descripción El enlace para que participéis En el sorteo Os dejaré también El código para que participéis En la ICO Si os interesa Y espero que os haya gustado Mucho este vídeo Es un proyecto Con mucho mucho potencial Y os recomiendo Que le echéis un ojo Porque se van a venir cositas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!